Este video muestra lo aparatoso de un accidente que deja dos vehículos con daños materiales de altos costos de reparación. Serán las autoridades y los propios dueños de los vehículos involucrados los que determinen las imprudencias cometidas que terminan en afectaciones al patrimonio. Un automotor que está parqueado hacia la medianoche en inmediaciones de una clínica particular en pleno centro de Ocaña, terminó siendo blanco de un golpe de otro automotor que a considerable velocidad y sin aparente control de su conductor, lo impacta por la parte posterior con tal fuerza que lo desplaza varios metros hasta chocar en su parte delantera contra la pared. El carro que produce el siniestro también queda afectado, sin embargo, sigue su desplazamiento hasta metros adelante. Según se conoció, no hubo personas lesionadas.